Amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Estamos de resaca europea de los partidos de ayer, pero quiero hacer varias reflexiones. Lo primero, comentar unas acusaciones de Tuchel, entrenador del Chelsea, que me parecen bastante graves y que han pasado completamente desapercibidas en todos los medios de comunicación, o la mayoría, en las que, bueno, solo se han hecho eco de las palabras estas de que me encontré al árbitro riéndose con Ancelotti, y que, bueno, son unas declaraciones que sirven para que, encima, algunos cavernarios, pues, digan al llorón, no sé qué, que tiene que ver que se ría con Ancelotti el árbitro. Bueno, hombre, que el árbitro se ría con Ancelotti no es lo más normal en el mundo normal del fútbol, no en el mundo anormal de los madridistas. Vamos, me explico. Pero bueno, vale, venga. Pero hay unas declaraciones, que es a lo que voy, que me parecen muy graves, que son antes de la rueda de prensa. Son en esas declaraciones que hacen tres el partido, ¿no? Con un periodista en el que dice estoy muy decepcionado con el árbitro porque no comprobó el gol anulado él mismo. Tuve la sensación, aquí viene lo fuerte, de que en ambos partidos el árbitro estaba al 51% del otro bando por sus decisiones tomadas. Y me imagino que dijo el 51% porque dice el 70% del 90%, pues le dio una sanción de toma y lomo, ¿no? Pero bueno, repito, tuve la sensación de que en ambos partidos el árbitro estuvo al 51% del otro bando por sus decisiones tomadas. Esto lo dice Tuchel en estas declaraciones pospartido antes de la rueda de prensa a un periodista. Y un comentario todavía que me parece más grave, aunque lo deja un poco caer así entre líneas, que es, y así es si juegas contra Real Madrid en la Champions League. Yo la verdad es que me quedé cuadrado porque realmente esto es como una declaración de intenciones claras de cómo ayudan al Real Madrid en la Champions League, que jugar contra el Real Madrid, pues tiene esto, que juegas contra 12. Bienvenido, Tuchel, al mundo de los culés que llevamos así décadas, jugando contra 12, las ligas, las Copa del Rey y también las Champions, lógicamente. Pero bueno, pues ahora están ya incluidos muchos equipos en la liga, en muchos equipos como el Chelsea ayer o como el otro día el PSG con la no falta a Donnarumma, que si se falta a Courtois se la pitan sí o sí. Bueno, he visto muchas declaraciones lógicamente de madridistas diciendo que es un llorón, diciendo que el Madrid ganó bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Vamos a ver si es que ni siquiera, si ni siquiera, yo a veces he discutido una decisión arbitral como la de la mano, que puede pitarse con el reglamento absurdo y para retrasados que hay hoy en el fútbol europeo, pues se puede pitar esa mano en el gol al lado del Chelsea. El problema es cuando pitas esa mano, cuando el gol lo marca el Chelsea y cuando el gol lo marca el Madrid no pitas esa mano. Esa es donde yo me quejo. Ya no de que se interprete bien la norma. La norma se puede interpretar bien. El problema es por qué se interpreta bien en unos partidos y por qué no se interpreta bien en otros. O mejor dicho, por qué no se interpreta bien contra unos clubs y contra otros unos sí y contra otros no. Esa es la diferencia. Igual que los penaltis con el otro día del Celta, del Madrid, igual que los tres penaltis del otro día que le pitan contra el Barcelona, ante el Levante, penaltitos que unas veces los ves pitar y otras veces no los ves pitar. Y que por supuesto que si coges la norma, bueno, el de Alves no, el de Alves el primero no es penalti ni aquí ni en ninguna parte. Pero bueno, con los otros si coges la norma igual se pueden pitar, pero otras veces los ves y no se pitan. Me explico, igual como ayer, el VAR interviene en el gol y no hace ver al árbitro la jugada cuando otras veces sí que hace ver al árbitro la jugada. ¿Por qué ayer no? ¿Por qué ayer no va el árbitro? Ese es el tipo de cosas que te tienes que dejar. Porque ayer no... Y otra cosa, del penalti de Casemiro no la nadie. Ese no existe. Ni en el marca ni en el área. Ese no existe. Ese ya lo borramos del mapa. No sea que alguno se vaya a creer que ayudaron al Madrid a ganar, como siempre, la eliminatoria. En fin. Pero bueno, me parece bastante curiosas esas declaraciones. Muy graves en contra del árbitro. Y insinuando que al Madrid le ayudan en la Champions League. Algo que ya sabemos todos. Bienvenido Tuchel al club de los que ya sabemos que al Madrid le ganan, le ayudan en la Champions League. En fin. Y luego la rueda de prensa, pues ya es más comedido, digamoslo así. Dice que cuando acabó el partido, vio al árbitro reírse con Ancelotti. Y que le pareció de muy mal gusto. Fui a darle la mano después de una derrotadura y me lo encontré ahí riéndose con el entrenador rival. No me parece bien. Pues desde luego que no. Estas son las cosas raras que ves cuando luego, algunas veces incluso uno mismo, uno mismo piensa, no estaré viendo visiones y me estaré imaginando que ayudan al Madrid. Y ves esto. Y ves estas declaraciones de Tuchel. Y ves sus impresiones que son las mismas que nosotros. Y ves que el árbitro se ríe con Ancelotti. Me explico. O sea, cuando tienes alguna pequeña duda de no me estaré imaginando que ayudan al Madrid. Y ves la falta que no le he pitado a Donnarumma. Y ves ayer, todas las decisiones, siempre que hay polémicas, siempre caen del lado del mismo bando. Vuelvo a contar lo del tema de la moneda. Si un amigo mío viene a jugar conmigo al caro cruz y tira 20 veces la moneda y la trae él de casa y las 20 veces sale en cara, es que, chico, algo raro hay. Una puede salir cara, otra puede salir cru, pueden salir cuatro caras seguidas, pueden salir dos cruces seguidas, pero todas caras, algo raro hay en la moneda. Todo el mundo pensaríamos que está trucada, ¿no? Pues esto es lo que pasa cuando siempre todas las decisiones arbitrales polémicas que hay en Liga o ya en Champions, todas, absolutamente todas, caen al lado del mismo, del mismo equipo de siempre. En fin, bueno, esto es la parte de Tuchel, que me parece que es unas declaraciones que son bastante graves. Algunas se han dado por los medios de comunicación y otras no. Lógicamente se tapan las que interesa tapar para no levantar sospechas. Y bueno, pues también quería comentaros el tema de lo que queda, ¿no? Lo que queda ahora mismo, que ayer ya di un adelanto y que, bueno, pues ahora los barcelonistas, digámoslo así, solo nos queda el City y Guardiola. Y ahora alguno dirá, joder, eres español, tienes que estar contento de que haya pasado el Villarreal, de que haya pasado el Madrid y de que tienes que ir con el Atlético de Madrid. Mira, yo os te cuento de hay que ser español o del país que seáis cada uno y que hay que ser patriota y que hay que desear que tus equipos ganen. Me lo paso ya por el forro de mis puntos opensivos. ¿Por qué? Porque esa historia del patriotismo de los equipos españoles me lo creía cuando era pequeño y cuando era adolescente. Luego, cuando ya vi que los mismos que te decían que bien que los equipos españoles lleguen a la final de la Champions, pero cuando el Barça juega quiero que pierda esos mismos periodistas que decían una cosa y luego están en contra del Barça, a mí ya hace mucho tiempo que no me trago todas estas mierdas de la caverna o del madridismo. Yo voy con quien me da la gana sea español o no sea español y desde luego voy mucho más con el City. Ya no porque esté Guardiola, que también, porque por supuesto Guardiola para mí el mejor entrenador que ha pasado por la historia del Barça o el segundo mejor y un culé de cuna y un culé que nos ha dado Champions y que nos ha dado tripletes y sestetes y esos que hay otros que no han visto en su puñetera vida a no ser que vayan al Museo del Barça, bueno, pues lógicamente estoy más por Guardiola y por el juego que hace el City que por un Atlético de Madrid que encima es un equipo español que se caga en el Barcelona o que se queja del Barcelona a la mínima y que tolera todos los atropellos del Madrid a la mínima que se enfrentan con ellos con lo cual por supuesto que voy con el City pero es que es más es que si el City al final hoy no pasa porque el Atlético de Madrid planta el doble o el triple autobús y mete un gol de churro o un penalti inventado o lo que sea y pasa a la eliminatoria o sea que nadie dé un duro porque el Atlético de Madrid elimina al Real Madrid en las semifinales o sea que nadie dé un duro porque el Atlético de Madrid ya sabemos lo que es jugar contra el Madrid en la Champions es cagarse por la pata abajo con lo cual mi única ya posibilidad de que el Madrid no gane la Champions porque lógicamente no quiero que el Madrid gane la Champions no quiero que gane ni amistosos como para que gane la Champions pues pasa porque el City es un equipo con ojos y con cara y con personalidad pues le pueda plantar en dos partidos problemas al Madrid cosa que el Atlético de Madrid lo dudo bastante viendo como cada vez que juegan entre ellos son un espejismo ¿qué me pasa con el Villarreal? el Villarreal sí que le tengo simpatía ¿me gustaría que el Villarreal ganara la Champions? sí me encantaría que el Villarreal ganara la Champions sería también un poquitazo en la mesa y dejar en evidencia a todos estos equipos tipo Paris Saint Germain City y tal etcétera Madrid y Barcelona incluso que solo bueno el Barcelona no tanto porque tira mucho más de la cantera pues que han hecho grandes equipos solo a base de millonadas y tienes a un Villarreal haciendo las cosas muy bien ¿cuál es el problema? que un Villarreal Madrid pues ve un 0-5 o un 5-0 ya os lo expliqué en la final del Madrid contra el Valencia un Valencia que venía de arrasar toda la temporada en Champions no venía de ganar ahí de milagro de arrasar 3-0 el Madrid en la final nunca había una final más fácil que ganar el Madrid que no le hizo falta ni robar imaginaros no le hizo falta ni robar en esa final para ganarla 3-0 al Valencia sin despeinarse entonces no doy un duro por el Villar ah bueno es que también está el Liverpool bueno el Liverpool ya vimos lo que hizo en una final contra el Madrid regalarle dos goles el portero y poco menos que bueno en fin vuelvo a repetir para mí ahora mismo la final de la Champions sería un City Madrid en semifinales si es que el City pasa que tengo mis serias dudas porque encima es que veo hoy al Atlético de Madrid eliminando al City para ya ponerle una alfombra una alfombra roja al Madrid para que gane otra Champions que sería auténticamente ridícula por el juego patético que hacen o sea no tengo nada en contra de un Madrid hombre me fastidiaría no te voy a decir aunque el Madrid jugara de mil maravillas me fastidiaría que ganara la Champions no voy a decir ahora aquí lo contrario pero que no tengo nada en contra de que el Madrid ganara la Champions como ganó la de Zidane con aquel gol y tal jugando mejor haciendo un partido mejor y ganando legalmente o sea ganando legalmente que es que no me acuerdo cuando el Madrid ganó un partido en Champions legalmente o sea es que ya no me acuerdo o sea ya no me acuerdo no tengo memoria para irme tanto al pasado para decirme oye este partido o esta final o esta Champions la ganó en Madrid legalmente pues igualmente no tienes que ir a esa de Zidane y tendría que recordar toda la temporada para ver si realmente fue así o no pero es que siempre hay cosas raras siempre hay arbitrajes raros siempre hay historias en medio que ya lo digo yo no somos los culés que estamos locos o que tenemos mucha imaginación o no que lo ha dicho Tuchel lo ha dicho Tuchel el entrenador del Chelsea que lo ha dicho el otro día Alkelafi que ahora es un loco porque Alkelafi si se queja contra el Madrid es un loco es un loco que se quejó del arbitraje si ese arbitraje se lo hacen al Barcelona estarían hablando de robo al Barça Alkelafi baja a los vestuarios del Camp Nou porque tenía razón y porque le han robado al partido pero si lo hacen al Madrid y no pasa nada y Alkelafi es un loco y hay que expulsarlo porque mirar como bajó y quería amenazar a no sé quién en fin me entendéis como funciona esto ¿verdad? bueno en resumen espero que el City hoy elimina el Tico Madrid porque además el Tico Madrid es un equipo que ya os digo no me cae bien por mucho que sea español no importa una mierda que sea español no me cae bien porque por sus enfrentamientos con el Barça por sus declaraciones de Cholo contra el Barcelona contra el Xavi de cómo se bajan los pantalones contra el Madrid de cuando le roban Madrid no dicen nada cualquier jugada polémica aunque sea favorable al Barça y sea legal al Barça se quejan y montan un espectáculo o sea un equipo que hace el antifútbol total no me gusta que gane la Champions ni que se clasifique para semifinales espero que el City se clasifique y que plante cara al Madrid aunque lógicamente casi espero que el City haga un partido lamentable contra el Madrid y gane porque cuanto mejor juegas contra el Madrid peor o sea no sé si me explico o sea la táctica del Madrid es recibir un baño que es la que dije ayer recibir un baño y luego remontar de chorra o con alguna ayudita esa es la táctica del Madrid que de momento le va funcionando bastante bien este año contra el Paris Saint Germain y contra el Chelsea ya lo han hecho recibe un baño y luego mete un gol y gano un gol ahí no se sabe muy bien cómo de un pase de Benzema aparece por no sé dónde y boom golito en fin eso es lo que hay vamos a ver si City este año por fin consigue ganar la Champions por fin consigue implantar implantar y confirmar su juego que le falta un poco cuando llega a partidos importantes pues reivindicarse y bueno pues es una gran oportunidad hoy contra el Atlético de Madrid aunque lo va a tener complicado y mucho más en el Petroepolitano y si pasa contra el Madrid en semifinales pero bueno lo veo complicado porque vuelvo a repetir es que es que o sea quiero decir que o quiero pensar que el City va a pasar hoy pero sinceramente algo me dice que hoy el Atlético de Madrid se va a clasificar en fin espero equivocarme y que sea el City y que pueda eliminar el Madrid en la Champions y ver igual una final pues pues Villarreal City o Liverpool City que sería un poco más por lo menos ver una final normal sin nadie que vaya por ahí lesionando a jugadores sin cosas raras arbitrales una final normal como la que vimos el año pasado muy bonita sin cosas raras algo cuando el Madrid no está en medio no se ven cosas raras ni pasan cosas raras es curioso y bueno lo último que quería comentar en este vídeo es la posibilidad de que Lewandowski esté más cerca hoy del Barça que ayer al caer el Bayern eliminado y que eso puede influir en que Lewandowski pues decida ya irse de una vez en el Club Ávaro porque ese tipo de cosas a veces sí que son un antes y un después y posiblemente si tenía todavía algunas dudas pues igual caer antes de tiempo eliminado con el Bayern una sorpresa ante el Villarreal puede hacer que se decida mucho más a cambiar de áreas y a buscar nuevos proyectos o nuevas ideas algunas lenguas están diciendo por ahí que no está muy contento tampoco en el Bayern a nivel de vestuario ni a nivel de otras cosas y que bueno pues que le ilusionaría mucho irse a un proyecto nuevo con el Barça de Xavi y a buscar retos nuevos fuera de una liga alemana que él ha dicho hace mucho tiempo que no quería jugar toda su vida en la Bundesliga que quería probar otras ligas y bueno pues ojalá sea así porque yo la verdad es que cada vez me hace más ilusión que Lewandowski venga al Barcelona ya sé la edad sé consciente pero bueno si es por una cantidad que no supere los 30-40 millones de euros pues no lo vería mal porque es un jugador que también generaría mucha ilusión también generaría mucho marketing no tanto como Haaland no nos vamos a engañar pero también sería algo positivo es verdad que ahora también se está hablando de que Haaland puede volver a retomarse otra vez por el interés que pueda tener Mino Rayola de que Xavi Simons el que se marchó el chaval este que se marchó del Barça hace ya unos años al PSG vuelve al Barça y esto sirve para abrir negociaciones también con Haaland veremos a ver porque hay muchas jugadas a tres bandas en este tema de Haaland y todavía no está cerrado para nada por el FC Barcelona y veremos lo que ocurre pero bueno hoy era un poco la actualidad de la resaca post-Champions veremos a ver qué ocurre hoy en el City o en el Atlético Madrid City y en el y en el Benfica Liverpool que ya solo falta que pase el Benfica y sea la semifinal Benfica-Villarreal y ya me descojono y el Madrid imaginaros contra un Benfica contra la Villarreal en la final pero bueno vamos a ver vamos a confiar en Guardiola y en el que City pase y en el que City puede ganar esta Champions que la verdad es que solo merece y que sería una buena noticia para el fútbol nada más chicos suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos